Hay una manera de solo usar cuantas imágenes necesarias y no capturar como cientos de imágenes que solo te pierdes en donde va cada uno y además ocupe mucho espacio Si es que quieres mejorar tus videos y que no ocupe mucho espacio tu dispositivo Pues con la aplicación KiniMaster puedes hacer de este video a este video Con la herramienta animación que puedes mover las imágenes al estilo fluidez Así como yo hago en mis videos de tiktok que me puedes encontrar como arroba chepegacha O puedes encontrar en la descripción de este video si es que quieres hacerlo Así que entra al intro ¿Cómo hacer que se mueva tu personaje con KiniMaster de GachaClub? Así que comencemos En este video solo utilizaremos GachaClub y KiniMaster fácil y sencillo Nos dirigiremos a GachaClub Seleccionamos un personaje con el que vamos a hacer el video Y nos vamos en estudio Les recomiendo que el personaje ocupe todo el espacio posible Para que tenga la mejor calidad posible y que no se vea borroso las imágenes Después ocultamos los controles Capturamos la pantalla de la imagen Y así sucesivamente lo hacemos en cada pose Una vez que hayamos capturado las imágenes nos dirigiremos en KiniMaster Puedes crear un proyecto la que gustes En este caso en 16.9 Después importamos una imagen de fondo La que sea Ponemos la imagen en lo que queremos que se vea Una vez que hayamos puesto el fondo Importaremos una capa separada Una imagen que hayamos capturado Lo recortamos lo negro y después el color de fondo Colocamos con lo que va a empezar el personaje Y utilizamos la herramienta animación Pues lo que haremos es hacer el movimiento De lo que queremos que se vea Desde que inicia hasta donde termina Una vez que hemos hecho el movimiento Reproducimos el video Y pausamos en el momento que queremos cambiar de pose ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!